Bien, alumnos de selección, hoy día, martes 13 de abril, vamos a estudiar a este gran literato como es Miguel de Cervantes Saavedra. Acaban ustedes de apreciar el video y en el video más o menos se imaginan de cómo son o han sido los campos de Castilla. Lo bueno de España, mis queridos alumnos, se mantiene, o sea, si usted alguna vez tiene la oportunidad de viajar a España y hace un recorrido por su país o por ese país, usted va a encontrarse de que pareciera que no ha pasado el tiempo. Se mantiene la Edad Media. ¿De cómo fue? ¿Por qué la Edad Media y por qué a inicio del renacentismo? Hace unos días, ¿qué cosa hemos visto de España? A ver, ¿de España qué habíamos visto? ¿Qué habíamos estudiado? La Edad Media. ¿Qué Edad Media será? El siglo de oro. ¿En qué ha consistido el siglo de oro en España? Entonces, España comienza a crecer, digamos, en todo, no solamente en el aspecto económico, sino en poderío, y por ende en las letras, en las artes, y se convierte en un país altamente cultural. Entonces, en ese siglo es donde España crece, y se dan estas inmensas construcciones que hasta la fecha existen o están todavía. Por eso les decía que si alguna vez viajan ustedes a España, y recorren sus campos, como el gran Antonio Machado decía, los campos de Castilla, va a encontrar eso en lo que acabamos de ver. Y si usted va al lugar donde nació Miguel de Cervantes, que es Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, ahí está ese hermoso pueblo que nos muestra en el video, vamos a decir, pues, que el lugar donde nació el gran, el gran Miguel de Cervantes. Y luego ya se va a Madrid, y luego ya se va a Madrid, y en Madrid es donde muere. Bien, mis queridos alumnos, entonces, ante esto, ¿qué cosa hace un momento, comenzando la clase, les dije, ¿cómo se le conoce al gran Miguel de Cervantes a ver? ¿O qué cosa más saben de él con sus estudios previos que han tenido, que tiene? No creo que por primera vez estén escuchando hablar de Miguel de Cervantes a ver. Opiniones, chicos, quiero calificar. De repente yo tengo una supervisión. Usted refirió como el padre de las letras castellanas. Muy bien. Imagínense que de repente tengo una supervisión de la directora. ¿Y cómo lo van a calificar a selección? ¿Alumnos mudos? Tienen que intervenir, chicos. Ustedes son selección. ¿Dónde están sus saberes previos? Saberes previos. Ustedes ya han escuchado del Quijote de la Mancha, ya han estudiado a Miguel de Cervantes a verla, aunque sea por conocimiento. Estoy preguntando. Muy bien por ahí Nayeli, en tierra, me dijo que se le conoce como el padre de las letras castellanas. ¿Por qué tendrá ese nombre? A ver, ¿alguien más? ¿Qué otro nombre? Porque en el video... Era conocido como el manco de Lepanto. El manco de Lepanto. El manco de Lepanto. Muy bien. Es conocido como el manco de Lepanto. Se escribió en la cárcel. Murió en... No murió en la cárcel ya. Eso, claro. Estuvo un... Se escribió. Se escribió, dije. Muy bien, Jonathan. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, que lo que vamos a diferenciar es primero, compártelo. ¿Por qué el manco de Lepanto? Porque él estuvo... Fue herida sobre esa batalla de Lepanto. Marifé creo que está hablando. A ver, Marifé. Estuvo un tiempo en un barco donde fue herida. Que ahí trabajaba. A ver, ¿alguien más? ¿Quiere opinar? Bien, Marifé. Se escribió un disparo en la mano izquierda. En la mano izquierda. Muy bien. Durante la batalla de Lepanto. Claro, claro. Él... ¿Por qué el manco de Lepanto? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues el manco, no sé, de Madrid. Porque su brazo donde recibió el disparo quedó inutilizable. Más nada perdió. Ya, eso es por manco. ¿Pero Lepanto? Por la batalla de Lepanto. ¿Por la batallana que estuvo presente? Muy bien, Diana. Es la batalla de Lepanto. Acuérdate que España, así como poderío que era, tenía muchísimos enemigos. Principalmente, era acosado por los árabes. Por los árabes. Entonces, allí tenía que decidirse. Y como ustedes han visto el video, él también se fue a la Armada Española. A la vida militar. Y allí se enfrentó y, ¿no? Donde él recibe un arcabuzazo. El arcabuz es una pistola media. De este tamaño, más o menos. Como lo que ya podríamos decir el inicio de una pistola. Pero el arcabuz era de este tamaño. ¿No? Con una medida así. Y es donde, en pleno combate, recibe justamente como él, como él, él recibe el tiro, ¿no? Y le destroza el brazo izquierdo. A partir de allí, se le conoce como el manco de Lepanto. Ahora, si ve, queda establecido. Pero eso no ha sido razón para que no escriba. Después también entró a trabajar como encomendero. Es un trabajo un poco difícil de esa época. Y le acusan por malversación de fondos. Por haberse quedado dinero del feudo español del rey. Y es donde se va a prisión. En la cárcel. Pero ya después, Miguel de Cervantes Saavedra muere en el total abandono. Como suele pasar cuando se dan de grandes personalidades, ¿no? Entonces, he preparado algunas diapositivas. Y en función de eso, tu participación va a ser valiosa. Quiero que ingrese nada más. Preguntes. Recalques. Señales. Intervéngalo. Por favor. ¿Ok? A ver entonces. Vamos a irnos a las diapositivas que he preparado. Ya con el video presentado, mis queridos alumnos. Ya usted tiene una idea de quién más o menos es Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí está. Este quizá es la mejor pintura. El mejor retrato que ha tenido. Muy bien. Acá hay una taracela. En ese sentido. A ver. Delegada. Tardanza ya para Angie Quispe, que acaba de ingresar. Ya tardanza. Tardanza para Angie Quispe. Ya por favor, cuando llame. Lista. Listo. Entonces, quizá le decía, este es el mejor, ¿no? La típica, miren, cuellera le llamaban. Cuellera. Que se ponían. Ustedes habrán estudiado a los virreyes. Los virreyes que han gobernado en el Perú. Que han estado. Entonces, llevaban esta famosa cuellera. Miren, España se había impulsado esto de lo que era la famosa cuellera. Entonces, así es representado Miguel de Cervantes Saavedra. Nace un 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Madrid, España. Entonces, aquí ya tenemos el lugar donde exactamente nació el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Sus estudios lo hizo en una congregación llamada Compañía de Jesús y en Juan López de Hoyos en 1566. Entonces, a grosso modo estamos analizando al gran Miguel de Cervantes Saavedra. A Kimberly, a ver, atención, delegada. A Kimberly Chávez también me recuerda que es tardanza, ya cuando llamo a la lista. Kimberly Chávez también es tardanza, por favor, delea. Mire, esto es, ¿cómo se llama esto de lo que ustedes están viendo aquí? ¿Debe estar? ¿Nicho? Ya, no, no. Claro, está en un nicho. Perfecto, es un nicho, es una tumba, diríamos. ¿Pero cómo se llama esta parte? Yo creo que... ¿Lápida? Lápida. Ya, es una lápida, ya. Perfecto, la lápida es la que tapa. ¿Una placa? Lo que está aquí. No, no es placa. A ver, ¿cómo se llama esto? Ya lo habíamos desarrollado en el género lírico, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Epí. Epígrafe. ¿Y nuevo? Epígrafe. Epígrafe. ¿Perfecto? ¿Perfecto? Así está la epígrafe del gran Miguel de Cervantes Saavedra en su tumba. Aquí estuvo en el siglo XVI, dice. Pero no es tardanza, ya está de noche, clase. Mi internet está mal y me saco. Siempre tiene esos detallines. A ver, entonces, aquí estuvo en el siglo XVI. El estudio público de Humanidades de Villa de Madrid que regentaba el maestro Juan López de Hoyos a que asistía como discípulo Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, imagínense, ¿no? Esto es un epígrafe. Un epígrafe. Claro, sí, sí, sí. Vamos a corregir. Esto no está en su tumba, no está en su nicho, sino este epígrafe está en la casa del gran maestro Juan López de Hoyos. Ahora, ¿quién fue Juan López de Hoyos? Acuérdate que aquí te he puesto estudios. Estudió en la congregación Compañía de Jesús, pero aquí también, miren, Juan López de Hoyos. Él fue su maestro. Quizá, mis queridos alumnos, inculcó mucho el amor a las letras. El maestro Juan López de Hoyos. Por eso dice, es el lugar donde asistió el Miguel de Cervantes, el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, cuando usted ve, dice, una placa. No, está mal dicho. Es un epígrafe. Epígrafe. ¿Ya? Cuando usted, a eso es lo que nosotros conocemos como placa. Placa, pues bueno, tiene el carro, tiene la moto, ¿no? Pero epígrafe se llama. Entonces, esa epígrafe está en la casa actualmente donde fue la del maestro Juan López de Hoyos. Y él fue alumno, el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Y ahí está, ¿no? Qué hermoso debe ser visitar todo ello. Esta es la batalla de Lepanto, ¿eh? La batalla de Lepanto. En esta, que acá está en este magnífico dibujo, por cierto, este arte, ahí este hermoso cuadro, ¿no? Ahí, por ejemplo, está, nos está mostrando de que la batalla de Lepanto, en 1571. Entonces, ¿por qué se recuerda mucho esto? Porque él ha tenido infinidad de batallas, ¿ah? Pero se recuerda porque aquí justamente pierde el brazo, el brazo izquierdo, ¿no? Recibe un arcabuzazo y le destroza la mano prácticamente, pero a partir de ahí ya se le conoce como el manco de Lepanto. El manco de Lepanto porque el lugar se llama Lepanto. ¿Perfecto? Bueno, en 1587, el gran Miguel de Cervantes Saavedra es comisario de provisiones, proveedor real en Sevilla. En 1597 es encarcelado dos meses en la cárcel real de Sevilla, ¿no? ¿Por qué se le acusó? Porque hace un momento les decía, por malversación de fondos. O sea, quiere decir que se había apoderado del dinero que había, que se le acusaba, por cierto. De eso no se ha sabido si es verdad o no, pero se le acusó por haber quedado con el dinero que había recaudado. Entonces, esa quizá fue el momento mayor de él para que pueda escribir el Quijote de la Mancha. Entonces, la cárcel fue quizá el motivador para que comience a escribir el Quijote de la Mancha. Entonces, por ahí puede ser alguna pregunta de examen, ¿no? De admisión o el mismo examen que nosotros vamos a tener. También cuando las preguntas que le voy a hacer oralmente, si les toca, por ejemplo, vamos todo relacionado a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, yo les voy a preguntar dónde empieza a escribir el Quijote. Por ahí no me vaya a decir en su casa, en su estudio, en su cuarto, ¿no? Sino es en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí ya usted se puede playar. Y ahí está, más o menos, el Quijote de la Mancha comienza a escribir justamente en el año de 1604, acaba la primera parte. Entonces, quiere decir que la obra del Quijote de la Mancha tiene, han sido escritas en dos partes. En 1604, acaba la primera parte. Y en 1605, la publicación de la primera parte, que fue un éxito inmediato, como en el video se señala, cuando la gente de esa época, en España, comienza a leer, es un éxito total, un éxito total la obra del Quijote de la Mancha. En su primera parte, entendámoslo de ello. Entonces, en 1605. Ahora, con mayor detalle es 1604, acaba la primera parte. Pero en realidad, su publicación, y siempre se dice eso, la primera parte del Quijote de la Mancha, no ha sido terminada o escrito, presentada en 1605. Así, ya con 1605 nos quedamos. Pero si quieres ya un poco la minuciosidad, estas son las preguntas rebuscadas que te hacen en las universidades. ¿Cuándo fue, por ejemplo, se acabó la primera parte, se terminó de escribir el Miguel de Cervantes a ver a la obra del Quijote de la Mancha, 1604. Pero su publicación, en realidad, se habla de 1605, es la que queda, ¿no? Entonces, la primera parte, 1605, ¿ok? En 1614, la publicación de una segunda parte, Apócrifa. ¿Qué es Apócrifa? A ver, alguien me dice. ¿Que se desconoce el autor? Apócrifa. ¿Que se desconoce la autoría? No. ¿Que es falso? Muy bien, añiquísimo. Que es falso. Apócrifa es falso. Tírate, que han creado. Que hay algo que existe, pero no es verdad. Y justamente, miren, en 1614, siempre han habido vivos, pues, ¿no? Siempre habían plagiadores. Alguien que quería colgarse de la fama ya de Miguel de Cervantes a ver. Alonso Fernández de Avellaneda, su seudónimo, miren, miren, ¿no? Aparece con este nombre y su seudónimo y publica en 1600. Pero esto es Apócrifo. Y recién, a ver, aquí dice el chat, pero sería el micrófono mejor. Claro, muy bien. Eso es lo que decíamos, que es el Apócrifo, ¿no? El Apócrifo. Que no es su autoría. Que no es de ella ni de él, ¿no? No sé si vamos a hacer la clase. Entonces, en 1615 se acaba la segunda parte. Y justamente, mis queridos alumnitos, ahí nomás al siguiente año, muere el gran Miguel de Cervantes, ¿sabes? Y no alcanza a ver la publicación de la segunda parte. No alcanza. Porque él muere un 23 de abril y en septiembre recién se publica. Entonces, a esta segunda publicación se le conoce como una publicación. ¿Cómo se llama cuando tú publicas fuera? Fuera de lo que ya, por ejemplo, la persona ya ha fallecido. Póstumo. 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 Y en 1616 se publica la segunda parte de esta gran obra, ¿no? Que se llama El Ingenioso. Así se llama. Miren, miren. Aquí está escrito con las letras de la época, ¿no? Ingenioso caballero. Miren cómo se escribía caballero. Miren, miren. Caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí no había, pues, ahora. ¿Por qué con V? ¿Perdón? ¿Por qué está escrito con V? ¿Por qué con V? Porque, como les digo. A ver, esto me merece muy bien tu pregunta. Ajá. A ver. Muy bien. Hay dos preguntas. ¿Me haces acordar, Fabiana? Utiliza micrófono. Si no me acuerdo, ¿ah? Hay una primera primero. Por ejemplo, la pregunta que me dice, ¿por qué con V? A ver. Les decía, mis queridos alumnos, de que el español estaba sufriendo una evolución. Perfecto. ¿Y por qué esta? Porque antes del Quijote de la Mancha, el español era un poco atrofiado. Atrofiado, ¿qué significa? De que todavía no tenía forma. El alfabeto no estaba muy bien señalado o dada. Por ejemplo, si uno lee el original sin la traducción, ¿ah? Del mío sí. Nos vamos a encontrar con que allí el español todavía era casi como arcaico. Quizá muy confuso para poder entender algunas palabras que se decían en esas épocas. Lo mismo. Entonces, el español está sufriendo una transformación. Y ahí es donde, por ejemplo, no estaba definido qué cosa era B y qué cosa era V. No existía. Solamente el sonido te hacía que era B y existió desde un inicio la V, que ahora lo conocemos. Ahora recién decimos V, pero en esa época simplemente era B. ¿Claro? Después ya aparece lo que es la B y después lo que es la V. Entonces, aquí, por ejemplo, para mí hubiera sido una confusión y quizá, quizá digo yo, habrá habido pues una cierta diferencia porque inclusive la V era confundido con la U. Mira, ¿cómo está escrito Quijote? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Exacto, Orianca. No sabían diferenciar. Pero sí. Sí, dígame. Entonces. Lo de Hidalgo, ¿por qué dice ingenioso caballero y ahora se dice el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿A qué se debió ese cambio? Muy bien, oye, Anita, qué bonito cuando intervienen, cuando me preguntan, pero yo parecía que estuvieran, parece en post-mortis, ahí en selección. Ahora, si ves, ya tomo alegría, cosa que así a mí me exprimen, también me exigen, pues. Pero yo de repente, no, ya cumplo, no, pero a mí quiero que me exijan cosas para que aprendas más, mis queridos. Entonces, muy bien, ¿por qué Hidalgo? O perdón, ingenioso. Ahora, ¿por qué Hidalgo también? Porque el término caballero, mis queridos alumnitos, el término caballero, su sinónimo también es Hidalgo. Hidalgo. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado, claro, lo Hidalgo es aceptar, pues. O sea, lo caballero es aceptar. No, el término ahora Hidalgo. Entonces, la palabra caballero, su sinónimo también es Hidalgo. Muchos, muchos, muchos han considerado eso. Muchos han considerado eso. Entonces, ahora dice el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. O otros pueden decir, como aquí está en sus orígenes, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ahora, ese de caballero, mis queridos alumnos, tiene dos acepciones. El caballero inicial, ¿quién era? Ese hombre que tenía una armadura que era favorecido por el rey. O sea, ese título de caballero no es porque tú quieres. Es, ah, porque ya me conseguí mi armadura y me voy a luchar. No, no, no. Caballero, quien te daba ese título era el rey. El rey te daba ese título. No sé si ustedes ahora han visto algunas películas. Por ejemplo, en el rey Arturo, ¿no? Y los de la mesa redonda. Todos eran caballeros. Pero para que te recibas como caballero, la espada te pone en la cabeza y luego te inclina hacia la derecha. Entonces, en ese momento ya eres, pero ¿quién te lo hace ese? Eso es el rey. Y con ello ya estabas convertido en un caballero. Y el caballero era aquel que va a luchar por la justicia, va a imponer, por eso de ahí viene. Pero ahora ya el caballero es aquel que cede el asiento, que es muy bueno, es respetuoso, ¿no? Ese es el caballero. Ese es el caballero, ¿perfecto? Que tiene, digamos, cualidades, cualidades. Y de ahí viene, entonces, vamos aceptando dos acepciones en la palabra caballero. Entonces, también por ahí surgió alguien y dice, hidalguísimo. Otro te dice, hidalguísimo. Entonces, por ahí. Muy bien, Fabián. Entonces, no sé si ya está más o menos respondido a la pregunta que usted me ha señalado. Seguimos entonces, ¿ok? Pero ahí está. Sí, profesor, muchas gracias. Bien, Fabián. Entonces, ahí está, miren, lo que mayor o inicialmente se decide. Esto es. ¿Cómo se llama la que está ahí, mis queridos alumnos de selección? ¿Está bien dicho carátula? ¿Cómo se llamará todo esto lo que está aquí? ¿Cómo se llama? Yo les he enseñado ya. ¿Es que? No, no. Todo esto, ¿cómo se llama? Y un libro, la primera parte, la que está en... ¿Portada? 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 Muy bien. Esta, entonces, la portada del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Ok? A razón de ello. ¿Ok? Su producción literaria. Allí en el video hemos visto algunas, algunas, mis queridos alumnos, obras que él ha escrito. Pero, ¿qué cosa también de él se dijo, a ver, en el video? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué cosa más se dijo de él? ¿Qué cosa más era? Aparte de narrador, ¿no? ¿O qué cosa más ha escrito? Cuando les pasé el video, de repente, todavía han estado durmiendo algunos. No le va viendo sus ojitos. A ver, ¿recuerda alguien? Que fue también... Fue un dramaturgo poeta y novelista. Muy bien, Josué. Dramaturgo. ¿Qué es dramaturgo? Ah, por ahí el chat. A ver, ¿qué dice el chat? ¿De qué libro dramático? ¿Qué escribía? Escribe obras. ¿Dramático? Obras de teatro. Muy bien. Obras de teatro. Completamos. Obras de teatro. Muy bien. ¿No? Entonces... Y también escribió La Galatea. Claro. La Galatea. Ya es, ya en cambio, poesía. Mire. ¿No? Entonces, allí vamos a tener que él también escribió obras de teatro y también fue poeta. O sea, escribió poesía. Entonces, y ni qué decir, pues, como novelas, ¿no? Novelista. Entonces, Miguel de Cervantes Avedra, mis queridos alumnos, fue completo. Por eso de allí la importancia y la trascendencia de Miguel de Cervantes Avedra. Y todos se remiten a él, ¿no? Dicen, ¿no? El español es tan rico que tú lo puedes hablar de la forma correcta. O el lenguaje castizo de Cervantes es tan rico que tú puedes hablar en la forma correcta, ¿eh? Esa es una frase que no recuerdo quién lo acuñó, pero así. El lenguaje castizo de Cervantes es tan rico. O sea, ojo, estoy hablando de rico, no de que, ah, no, no, placer ni nada. No, no, no. Rico en el sentido de que esa abundancia es hermoso, es delicioso, que cuando tú hablas, que tienes que hablar en la forma correcta. Entonces, eso de que yo hablo como quiero, porque yo tengo plata o dinero, eso no cabe. Pero, ya olvídense, el español se debe hablar correctamente, correctamente. El estudio que hicimos, que hice yo con ustedes en el 2019, algunos habrán quedado, todavía deben estar en quinto año, hablamos de cuántos tipos de español que se habla en el Perú. A ver. ¿Se recuerdan de ese trabajo? ¿De 43 lenguas? A ver. Los de tercero, que en ese entonces estaban, y ahora están en quinto, se recordarán. ¿Cuántos tipos de español se habla en el Perú? Andino, español ribereño. Fabianita, muy bien, sigue. El español andino. Español ecuatorial. El español ecuatorial. Y el español ribereño andino. No, el costeño ribereño. Amazónico. El Amazon. Amazónico. Amazónico. Falta uno, el último, es la que la mayoría de ustedes hablan. Ahora, a ver, el nuevo, ahora le han puesto así, el nuevo andino, ¿no? El, el, el lenguaje, digamos, el español del migrante, que en su gran mayoría se reproduce en Lima. De ahí viene, pues, los sobrenombres. Ajá, muy bien, Ailín. Andino, peruano, ribereño, español, Amazonia, español ecuatorial. Y estaría faltando uno, que vendría a ser el, el nuevo andino, el nuevo, ¿no? El español, el nuevo, el producto de la migración que se vive. Bien, mis queridos alumnos, claro, el español, si tú, por ejemplo, te vas a nuestra selva, el español es diferente cuando usted lo escucha hablar. Inclusive algunos términos. Te imaginas tú, ¿no? El español cuando recién en España se estaba gestando la evolución que sufre idéntico, ¿no? Idéntico. Y ojo, en la actual España, que podríamos decir, allí se habla mejor español. No, 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 no. El español en ninguna parte del mundo hispano se habla mejor. Ni en Madrid. Ni siquiera en Madrid. Porque todos, todo el español en general del mundo hispano tiene sus diferencias. Si usted, por ejemplo, escucha a un argentino, pues su español es diferente o es igual que lo que nosotros, por ejemplo, hablamos. No, es diferente. Es diferente. Cuando, por ejemplo, solamente te dice, pues, te puede decir, anda, ¿qué tenés? ¿sabés? ¿no? Che, o sea, términos más o menos de esa forma. Ahora, si, por ejemplo, nos vamos, pues, ahora con nuestros hermanos venezolanos que, por ejemplo, están aquí, pues también, no, no, no son, Marife, no son dialectos. Los dialectos, eso es otra cosa. El español es una lengua, es un idioma, pero tiene sus variantes. Los hermanos venezolanos también lo escuchamos el día a día, a veces nos cruzamos, y la forma peculiar de su, el español. Entonces, en el mundo, ojo, que el español, si bien es cierto, es una lengua, pero tiene sus variantes. Imagínense nomás, aquí en el Perú, tiene cinco tipos de español. Si tú te vas a la sierra, pues, el español es diferente. Cuando escuchas, por ejemplo, el carrito sube el cerro. Perfecto. O cuando tú, por ejemplo, te vas a la selva, también el español es diferente. O si te vas al norte, el norte el español se habla medio cantando, va paisano. Se da cuenta. Entonces, ni qué decir, pues, si vámonos, si nos vamos a México, mano, ustedes que les gusta mucho eso, ¿no? Entonces, son términos. Y así vamos a ir en cada país, viajando, imaginariamente vamos a encontrar que el español se divide. Ahora, ahí está aquí en Relifuentes, y de repente no me va a dejar mentir, que ella es venezolana, pues en Venezuela también el español no es uno solo, tiene sus variantes. De acuerdo a las regiones, se habla. ¿Quién es el fuente? ¿Me puede comentar algo? ¿Así es o no es así? Sí, sí es así. En la mayoría de los trabajos hablan diferente. Claro, se dan cuenta. Claro, se dan cuenta. El español, entonces, en el mundo hispano, tiene sus variantes. La lengua, por eso se habla de lengua. Dialecto no. Dialecto ya viene a ser una nueva lengua, pero que habla un pequeño grupo nada más. ¿No? Un pequeño grupo. A eso se le conoce como dialecto. Era cierto que Miguel era tartamudo. Creo que, claro. Muy, eso es lo que decían, eso es lo que dicen del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Pero, como comenzó el video, yo también ratifico en eso, o sea, poco de sus inicios del gran Miguel de Cervantes se conoce. Pero ya cuando comienza la trascendencia, cuando Miguel de Cervantes Saavedra comienza a escribir toda su obra. Como, por ejemplo, Canto de Calliope, incluido. Esto está incluido en la Galatea. Ahí está. O también Viaje del Parnaso. Miren la portada. Viaje del Parnaso en 1614. Esta sí es poesía pura, mira. Viaje del Parnaso. Escrita en Tercetos. Viaje al Monte Parnaso en ocho capítulos. Viaje al Parnaso. Entonces, cuando te preguntan y te dicen Viaje del Parnaso es poesía de Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, también escribió poesía. Así es, porque fue el poeta. Y aquí la narrativa, ni qué decir, pues, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí está. Ya hemos dicho en sus dos tomos, en sus dos partes. La primera, ¿no? En 1605. Y la segunda, en 1615, que terminó, pero en 1916, donde se publica. La Galatea. Ahí está otra obra narrativa. Es una novela pastoril, ideal, real, trama principal, varias secundarias, ¿no? Y ahí, más o menos, es lo que podríamos nosotros conversar. Ahora sí, abran sus cámaras, de el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Del gran Miguel de Cervantes Saavedra. No hemos entrado en detalle todavía de la obra esta de Miguel de Cervantes Saavedra, que su obra, obra cumbre, su obra cumbre, es el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha inicialmente. Después es como el ingenioso, perdón, el hidalgo, o hidalguísimo Don Quijote de la Mancha inicialmente. Eso lo vamos a ver en su esplendor, en su esplendor. Ah, ya me salió el costeño ribereño, me salió el esplendor. Cuando decís esplendor, debería decirse, ¿no? Muchos dicen, me voy al bosque. Otros dicen, me voy al bosque. Ah, bosque. Hoy como pescado. Ah, ahí está, costeño ribereño, eh. Hoy como pescado, debería decirse, de decirse, ¿no? Entonces, y así, mis queridos alumnos, es lo que más o menos es parte de esta, de este gran autor, Miguel de Cervantes Saavedra. Quizá él es el culpable que siempre nos corrigen y nos dice, habla bien el español, carambas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes Saavedra, pues, así nos exigió, así escribió en la época de, cuando él ya detalló esto de su gran obra, El Quijote de la Mancha. Entonces, El Quijote de la Mancha será materia ya de una clase especial. Y eso lo vamos a realizar la próxima clase. ¿Ok? Chicos, algunas preguntas, algo que decir. Entonces, para poder tomarles algunas notitas que me están debiendo algunos alumnos, sus intervenciones. A ver, ¿alguien? Entonces, para ya ir desarrollando las actividades que de repente ustedes deberían de hacer, pero ahora el nuevo enfoque dice que hay que hacer las actividades en clase, ¿no? Y a los alumnos hay que aligerarles las tareas, porque ya es antipedagógico, nos dicen, no sé hasta dónde, también llegarán ya que los alumnos de repente ya no harán nada. No sé, pero bueno, este es el nuevo enfoque. Y vamos trabajando, a ver, las actividades, lo que podría yo haberles dejado, lo vamos a resolver en clase. Entonces, ahí va la primera pregunta conflictiva, así se llama ahora, ya no es cuestionario, es la pregunta conflictiva. A ver, un poco para pensar. ¿Por qué creen ustedes que el español ha sufrido cambios? A través de su... Hechos. ¿Por las conquistas? Añiquispe, por las... Por la migración, por la migración de diferentes culturas. Por la migración de diferentes culturas, por las conquistas, y... ¿Por qué más? Muy bien su participación. ¿Por qué más? A ver. ¿Qué nos dice Kimberly? Kimberly, ¿cómo está? Porque a medida que pasó el tiempo... Porque a medida que pasaba el tiempo se iban adaptando nuevas reglas a la Real Academia Española y, por ejemplo, eso de hecho que cambien muchas palabras en el diccionario. ¿Otra forma de escribir? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Así, ¿no? ¿No? Entonces, quizá eso. Los tiempos van pasando y se van, ¿qué cosa? Creando nuevas palabras. Creando nuevas palabras. Por necesidad. ¿Verdad? O porque van apareciendo cosas, pues, nuevas que se van inventando, se van descubriendo. Ya van poniendo nombres, esas cosas nuevas y van creando más palabras. Claro. Por ejemplo, si tú a Miguel de Cervantes le hubiera dicho en su época, ponga usted allí, yo veo siempre televisión, simplemente esa palabra, pues, no existiría, no existe. No, ni modo, ni siquiera para decir. Pero, en cambio, si nosotros hubiéramos dicho, pues, de caballos, de herraje, de armaduras, de espada, de florete y arcabús, quizá eran palabras muy, muy meridianas, muy constantes que se hablaba. Y ahora, quizá, para nosotros, no sabían, de repente, muchos de ustedes no sabían qué cosa, por ejemplo, era arcabús, ¿verdad? Entonces, ya ve. Entonces, eso es quizá la transformación de... Entonces, por ahí, a ver, quien ha contestado ha sido a Kispe, ¿no? Ha participado primero. Kispe. Kispe. Muy bien, vamos a ponerlo por intervención. Después, también, a Viana Vivas. Muy bien. Después, también, Viana, también Viana Barrios. Carrasco, ni qué decir, participó también. Carrasco. Carrasco. ¿Y a quién más ha intervenido? Jonathan Marcela, creo. Sí, sí, no. A ver, mi ayuda delegada, Nayeli. Entonces, a todo eso, mis queridos alumnos, sería la primera actividad desarrollada. Ahora, ¿por qué creen ustedes que existían muchos conflictos en España de ese entonces? ¿Por qué no estaba en España? ¿Por qué no estaba, me acuerdo, en algunas leyes que se detenían? ¿Será eso la respuesta? ¿Será eso la respuesta? ¿Esa será la respuesta? No creo. ¿Por qué España siempre tenía conflictos en ese entonces? Tales, tal es así, pues, que una de ellas, Miguel de Cervantes, pierde, ¿no? ¿Por qué tenía muchos enemigos y se enfrentaban en guerras? ¿Por qué, mi querida Arlene? ¿Por qué creen? Ah, porque a veces querían colonizar así como en Latinoamérica. Ajá. Ah, entonces, eso se le dijo muy bien, este, Aranda, vamos a ponerle Aranda. Aranda, claro, eso se llama porque como era un imperio, y ahora, pues, poderoso, España, comenzaba ya a expandirse, a buscar nuevos territorios, tal es así que por eso vienen acá. Ah, entonces, si se da eso, tendrán, pues, enemigos. Por ejemplo, ahora, las cosas paradójicas, ¿no? ¿Quién habrá sido su enemigo eterno de España en esa época? Los árabes. Los árabes, los árabes. Dos coincidieron, ¿quién, Josué y quién más? Yo, profesor Díaz. Díaz, muy bien, Díaz. Entonces, claro, los árabes. Acuérdate que los árabes han estado más de cuatrocientos años posesionados en España. Llegó un momento en que España tuvo que partirse. El sur de España era de los árabes y el norte quedó, perdón, perdón, el norte quedó para los árabes y el sur de España para los propios de Castilla o castellanos. De ahí es que tenemos mucha influencia de palabras árabes en nuestro idioma. Cuando usted dice alfalfa, alelí, jazmín, acequia, zanahoría, estamos hablando como árabe, ¿no? Entonces, son palabras árabes. ¿Se dan cuenta? El seis por ciento de la lengua nuestra son palabras árabes. Y a eso lo investigan ustedes a ver qué palabras mágicas son. Y ya para su riqueza cultural y puedan ustedes más o menos conocer. Bien, mis queridos alumnitos, entonces ya hemos desarrollado las actividades. Entonces, hasta aquí vamos a grabar.